¡Ay, ay, ay! ¡Se viene la boda! Y es que Cristiano Dal y Casu lucen más felices que nunca luego de haber anunciado al mundo entero que la cigüeña viene en camino. Ese cambio tan importante en sus vidas viene cargado de cosas nuevas, por lo que no sería nada extraño que nos sorprendan con el anuncio de su compromiso y además es algo que podría estar más cerca de lo que pensamos. ¡Así es! La pareja fue vista en una lujosa joyería en Guadalajara, México, en donde sus sonrisas y miradas llenas de ilusión y además aumentaron los rumores de una posible boda. Pues te cuento, ambos estaban en la joyería Bragao, que cuenta con piezas de lujo como relojes, cadenas, anillos, pulseras y demás accesorios de altísimo nivel. Fue allí en donde un empleado de la tienda le muestra una caja a la pareja que esperaba sentada. Al abrirla, Christian deja ver su emoción y se inclina para inspeccionar la pieza, aunque Kazoo permanece atenta sin moverse. Y aunque muchos especulan que se trata de un anillo que el cantante mexicano podría entregarle a la Argentina, otros sospechan que lo que tiene tan emocionado a Nodal al parecer en realidad es un reloj. Y a esto le sumamos una de las publicaciones de la joyería que, días atrás, publicó como había quedado un reloj completamente decorado con diamantes. Y bueno, amigos, el compromiso sería una gran noticia para los fans de ambos. Hay quienes creen que la compra del anillo no sería casualidad tratándose de la futura madre del hijo de Nodal. Y es que el cantante suele ser detallista y muy cuidadoso con los detalles que aseguren que se llevará un sí al hacer la gran pregunta. También que se ven muy enamorados. Y bueno, aunque se encuentran en una situación distinta, es inevitable recordar la propuesta que organizó cuando se comprometió con Belinda en el 2021. Pues Christian reservó el exclusivo restaurante en Barcelona que perteneció a Lionel Messi. Llenó el piso con pétalos de rosas rojas y en las paredes se proyectaban todos los mejores momentos que pasaron juntos. Aquel detalle romántico podría ser superado para proponerle matrimonio a la futura madre de su hijo, por lo que tendremos que esperar la gran sorpresa que Nodal tiene bajo la manga para sellar su relación con Kazoo. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? ¿Qué creen que había en la caja de la joyería? ¿El anillo o el reloj? La reacción de Kazoo fue un tanto extraña, ¿no les parece? Déjanos tu comentario. En otros temas te dejó el conmovedor regreso al escenario de Maribel Guardia. Después de todo lo que ha pasado, te sacará las lágrimas. Todos los detalles en este video.